¡Un campamento de sorpresas! ¿Cuándo? El campamento de sorpresas es en el verano de 2012. ¿Quién? ¿Quién? Chicos que les gustan las sorpresas. ¿Qué hacemos? Vamos a jugar partidos de voleibol. Vais a jugar al fútbol. ¿Qué comodidades hay? ¿Tú puedes ir a la biblioteca, el parque o el café? ¿Dónde está el campamento? El campamento está en China. ¿Por qué quiero ir? ¿Quieres ir porque es divertido? Es interesante. Es práctico. Vais a bailar ahora. Voy a sentarme encima de tú. Ella va a cantar. En la mañana. I already ate. Sorpresa. Gracias, me encantan los huevos. En la tarde. Sorpresa. Gracias, me encanta cuando me duele la pierna. En la noche. Sorpresa. Gracias, me encantan personas. Juego, gol. I heard you. Ella juega voleibol. Tú sabes que quieres estar aquí. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Gracias, me encantan los huevos. Gracias. Chuch. Gracias, me encantan los huevos. Gracias. Just left. Just left. Nick. Sorpresa. Oh, el restaurante. Oh. Did you say go? Okay. Wait, I'm just gonna like, get here. Yeah, yeah, yeah. Just close, I'm just closing the door. Then I'm gonna open it. ¿Cuándo? No. Wait. Oh! 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 You want to go that way? Sorpresa! No. Oh.